Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La tarde de este domingo familiares del señor modesto Antonio Valdez, cariñosamente moña, recibieron la terrible noticia de su fallecimiento luego de que hace unos pocos días fuera víctima de un voraz incendio en su residencia, ocasionado presuntamente por la nombrada Jessica Morel. Medios de comunicación indicaron que la autora de este atroz crimen se habría puesto a disposición de las autoridades el pasado 1 de agosto. Cabe destacar que Morel habría rociado gasolina a su víctima, lo que resultó en un voraz incendio que no sólo convirtió en cenizas su residencia, sino unas ocho propiedades más. Es fundamental que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva, y justa para determinar la responsabilidad de la mujer en este trágico suceso que deja sumidos en el dolor a una familia, y ha conmovido a toda la comunidad de La Punta, en Moca, provincia Espaillat, donde se produjo el hecho. Nuestros pensamientos están con todos ellos en este momento tan amargo. Desde nuestro medio, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta irreparable y anticipada pérdida de su ser querido. Por otro lado, un joven agente de la Policía Nacional se desplazaba por el Hombrillo sin asfalto en la vía contraria, por la Avenida Ecológica, próximo a la ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, sufrió un choque inesperado contra un vehículo en marcha, quedando en el lugar inmóvil. El uniformado fue sorprendido por una conductora que inesperadamente se aparcó hacia ese lado y no lo vio venir, ocasionando el fuerte impacto al joven que cayó al pavimento, y según testigos oculares en el lugar del suceso, no se movió más. Una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad del 911 se presentó al lugar del accidente para socorrer al herido, quien fue trasladado en condiciones de gravedad, con pronóstico clínico delicado. De acuerdo a medios de información, se conoció que el miembro de la Policía Nacional, quien este lunes 7 de agosto cumpliría 24 años, había recibido atención médica y recibió el nombre de Lennox Anderson Gabriel Hinojosa, de 24 años de edad en ejercicio como raso de esta institución. Amistades y familiares de Gabriel Hinojosa lo definen como un joven ejemplar y de buenos principios. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre este lamentable accidente. Continuaremos dando seguimiento a nuestra audiencia de los detalles de la investigación. ¡Que descanse en paz! Dada la impactante naturaleza de las imágenes que componen el vídeo desde el lugar del accidente, se ha decidido colocar el material en un enlace separado, al final de esta publicación, con el fin de no herir la sensibilidad de los lectores. Se pide discreción con la manipulación del contenido.